Pues yo llegué con otros tres camaradas el viernes pasado antes, que ya empalmamos para ir a la manifestación del 15S y bajamos el viernes, pero aquí llevaban ya tres camaradas desde una semana antes, pues a ver si venían los de las carpas para ir montando una o cuatro cosillas, algún desagüe y todo. Un par de semanitas lleva la gente aquí montando. Realmente muchas veces decimos que es casi un milagro que nos juntemos, que vienes aquí y llegas una semana antes y aunque haya camaradas que están dos antes, esto es un descampado y aquí no hay nada montado en una carpa, hay cuatro hierros y hay que ir llevando todo para adelante. Este año tenemos trompetistas y a las ocho de la mañana toca corneta todas las mañanas y a currar y a hacer lo que te manden, lo que se pueda hacer e ir montando. Siempre hay alguna bronca, pero bien, en la mente con los camaradas. Si no hubiese buen ambiente, la verdad que no, no vendríamos aquí a montar la fiesta. Yo creo que es el sexto año que vengo a montar la fiesta. Bueno, el sexto año estuve dos montajes en Madrid, en la Casa de Campo y luego fue el Pozo del Tierra del Mundo y los tres años aquí, llevamos aquí a Córdoba. La Casa de Campo era otro modelo de fiesta, se cobraba entrada, ya teníamos problemas por eso. Luego que había que montar muchas cosas y al final acabábamos, apareciamos muy poca gente de montaje y había que montar una fiesta para todos los camaradas de todo el Estado. Y bueno, con sus problemas de finanzas y todos sus problemas organizativos que conllevaban organizar a las 17 federaciones del partido en esto. Ahora ya con esto de la fiesta centralizada, pues la verdad que el montaje se hace bastante más fácil, más llevadero. Venimos todos, todos hacemos un equipo de montaje, se divide por grupos y cada uno monta lo que sea, pero es en común para lo que es todo el partido comunista de España. Bueno, esto se ha venido a agradecer a todos los camaradas que este año la verdad que se ha movido más militancia, ha venido mucha más gente y no hemos tenido problemas para dar de comer a tanta gente que ha venido a montaje y dar la gracia a toda la gente que ha venido aquí a montar. Hombre, así, una primera valoración que hemos hecho esta mañana mismo, viendo cómo se han desarrollado los dos días anteriores, para nosotros es una valoración muy, muy positiva. Es una fiesta que se va consolidando aquí en San Fernando, que ha recibido más público que en las ediciones anteriores, no había más que ver cómo estaban yendo absolutamente todas las carpas, el escenario, por cualquier sitio que paseases te tropezabas con los compañeros y compañeras, y yo creo que la gente ha disfrutado de ello, y los comentarios generales son que está mejor que otros años, que les gusta, y que yo creo que hemos acertado con el modelo de fiesta que podemos hacer en este momento. Hombre, yo creo que el Partido Comunista, después de 35 fiestas, no es decir que es una fiesta nueva, ni hacemos ninguna cosa de otro mundo, pero sí que es verdad que la fiesta es el referente político para nuestro partido, el acto más importante que hacemos durante todo el año, donde nos juntamos compañeros, camaradas de todo el Estado, donde intercambiamos opiniones, donde damos a conocer nuestras políticas, donde hacemos multitud de actos, donde nuestras propuestas están en la calle y donde en la práctica homogenizamos nuestro discurso. Yo creo que, aparte de los congresos y conferencias, está claro, la fiesta es el acto político más importante del partido para homogenizar la política del mismo. Sin el papel de la militancia, esto no estaría, vamos, sin la aportación de la militancia, esto no sería posible. Yo, hombre, yo quería aprovechar para agradecer la presencia de todos los camaradas que han venido a la fiesta por el esfuerzo que supone el desplazarse de todas las regiones del Estado, y, bueno, incluso el gasto económico que supone estar aquí durante tres días, pero sobre todo, sobre todo, vamos, y lo digo por lágrimas a los ojos casi, digo, el papel que tienen los camaradas que vienen aquí a preparar la fiesta, que haygan tiempo, que haygan sus vacaciones, que haygan esfuerzo, dinero y, vamos, no escatiman esfuerzos para que la fiesta sea una realidad y que para los que vengan a disfrutar de ella, cuando lleguen se encuentran todo montado y todo en condiciones.